Los frejoles son un alimento muy nutritivo que debemos incluir en esta areta regular. Son además deliciosos, rendidores y podemos guardarlos crudos durante mucho tiempo. El problema es que demoran demasiado en cocinarse hasta quedar suaves. Y muchas veces eso nos desanima a prepararlos. Pero aquí te vamos a explicar cómo puedes acelerar el proceso de cocción. Para lograr cocinar los frejoles debemos ablandar tanto su cáscara como su parte interior que se llama cotiledón. Y esto se logra con calor, pero también es importante el agua. Por eso es fundamental el proceso de remojo. Primero debemos lograr penetrar la cáscara de cada frejol, que es una capa compuesta principalmente por carbohidratos que no se disuelven en agua. Con el remojo prolongado lo que hacemos es que la cáscara se hinche y se expanda. Y que el agua vaya penetrando al interior del frejol. Es decir, que ingrese en el cotiledón de la menestra. Una vez en el interior, el agua entra en contacto con las paredes celulares y los almidones del cotiledón. Y hace que ambos comiencen a suavizarse. Ahora, si además agregamos bicarbonato al agua de remojo, haremos que la menestra se cocine aún más rápido cuando la lleguemos al calor. Esto sucede por dos razones. Por un lado, el bicarbonato, que es una sustancia alcalina, hace que las pectinas y las hemicelulosas de las paredes celulares se disuelvan más fácilmente. Lo que ayuda a suavizarlas. Además, los iones de calcio y magnesio, que son responsables de mantener la integridad de las paredes celulares, son reemplazados por iones de sodio provenientes del bicarbonato. Y eso también ayuda a que las paredes se suavicen. La cantidad recomendada de bicarbonato es aproximadamente una cucharadita por cada litro y medio de agua y medio kilo de frejol. Por otro lado, puedes sustituir el bicarbonato por sal común. Si bien no es alcalina y no va a romper paredes celulares, sí va a reemplazar los átomos de calcio y magnesio por los de sodio. Lo común es remojarlo por un buen tiempo, de preferencia durante unas 12 horas. Pero puedes acortar ese tiempo si el primer remojo lo haces con agua caliente recién hervida por un par de minutos. Luego puedes cambiar el agua y dejarla remojar en agua fría, pero ya solo unas 2 o 3 horas. Así, con el calor inicial, vamos a expandir rápidamente la cáscara, permitiendo que el agua entre más rápidamente en el cotiledón. Otra cosa que puedes hacer para cocinar más rápido los frejoles es usar olla a presión, porque estas logran elevar la temperatura del agua a más de 100 grados Celsius. Esas técnicas también se aplican a los fallares y garbanzos. Finalmente recuerda que las menestras que han sido guardadas por mucho tiempo sufren una lenta desnaturalización de sus proteínas que recubren finalmente los almidones y las hacen más resistentes al agua. Por ello, mientras más fresca sea la menestra, más rápido se va a cocinar. Y así lograrás que tus frejoles queden suavecitos en menos tiempo.